El tipo dice que es difícil, que lo duro va a pasar El tipo habla de futuro, y no tenés laburo, ya lo están por echar El tipo tiene que estar duro, y bajo el escritorio un perfume singular La tena lo hace sin apuro, y entre una cosa y otra es difícil gobernar Ella habla que le gusta el cine, ella habla que de su casa se va Cada tanto decís, se te mira, sonríe, fuma y vuelve a hablar Ella tiene labios y huesos, y mueve las manos, y te toca al pasar Y vos estás pensando solamente en eso, tú estás pensando solo en cómo hacerla pasar La la ch-ch-chop, servered-했어요 La la ch-ch-chop, servered- PCB Bla, bla, chot, 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 chot Palo duro alcohol, palo duro rock and roll Palabras para cambiar la suerte Palo duro amor, palo para pena Palabras que se tiran al oído de una nena Palo duro arriba, palo duro que se traba Palabras que se mojan y que en tu boca se clava Chup 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 uro Blablabla choc chocaron ¡Gracias!